Hola, muy buenas tardes. Habla Rocío Barajas, soy la persona atrás de Yerbitas Shampoo. Y este video es corto y al punto. El tema de hoy que quiero tocar es disfruten su pelo, gocen su pelo. O sea, él te va a ir indicando, él o ella, como ustedes lo identifiquen, te va a ir diciendo cómo quiere andar ese día. A veces anda de humor de andar en una colita, a veces quiere andar de pelo suelto, a veces quiere andar greñudo. Mira, por ejemplo, yo me hice solo unos cuantos rizos aquí adelante, ¿verdad? Mira, mi cupete no me hice absolutamente nada. Y atrás, amén chicos y chicas, yo no sé qué pasó allá, no me interesa en lo mínimo, porque quiero que mi pelo también se refresque, ande contento, y pues también que tenga su identidad, su carácter, ¿verdad? Sé que suena un poco raro, pero si están usando Yerbitas Shampoo, ustedes van a mirar, mes con mes se está comportando de diferentes maneras, está agarrando mucho más brillo, se siente más flexible, más de humor, vamos a decir. Entonces, lo que quiero es aprovechar estos momentos para que ustedes sientan su nueva relación con su pelo, y vean que es una relación ya saludable, que no es tan tóxica. Y la manera de hacer eso es aprender cómo aceptarnos tal y como somos. O sea, mi pelo quiere andar medio rizo a veces, medio lacio a veces, y pues es lo que hago. Entonces, solo era eso para decirles que obedezcan también a su pelo, pongan atención a su pelo. Si quieren andar en una cola de caballo, hágalo. Si quieren andar suelto, háganlo. Pero no se frustren y se peleen con él, no tengan conflicto con su pelo. Más bien, dejen que él decida qué es lo que va a querer hacer ese día. Sé que suena como una sola loquera, pero créanme que yo muchos años batallé con mi pelo de chica, y a fuerzas tenía que estar en una cola de caballo, a fuerzas tenía que estar en una trenza, y me tenía que salir bien, si no me ponía de un humor. Y ahorita digo, ¿sabes qué? Voy a dejar que no más sea. Ya tengo varios años así, varios años observando cómo llevarla mejor con mi pelo. Y pues esa es, la clave creo es solo aceptarnos tal y como somos, a dejar que hierbitas, champú y acondicionador trabajen como deben de trabajar, se penetren a los fólicos como están haciendo, y aceptarlo, aceptar nuestro pelito, y darle también la tolerancia que a veces ocupamos o ocupa, para también el respirar, y dejar que ande libre, y suelto, y greñudo si quieren dar greñudo, ¿ok? Entonces, gracias por ver este video, cualquier pregunta por favor llámenme, estoy a sus órdenes, soy Rocío Barajas con hierbitas champú, hair care, y pues aquí estamos, gracias a todos, chao.